Haciendo de compañía, no queda dentro de mi gancho, sin mi calor estrella, y sus poquitos de albarra, con el futuro de una estrella, yo le invito a Dios de los brazos, que viva cuando se muera, que viva dentro de mi gancho, como es con mi gancho, que viva dentro de mi gancho, como es la antigüedad de tierra. Dios, su sombra me alcanza, como restricción divina, que se la sede en la barra, de mi vida, de mi vida. Dios, su sombra me alcanza, no, que viva dentro de mi gancho, que viva cuando se muera, que viva dentro de mi gancho, como es con mi gancho, como es con mi gancho, que viva cuando se muera, que viva dentro de mi gancho, como es con 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 mi gancho,